Nosotros pensamos instalar mesas en toda la provincia de Buenos Aires, pero preferentemente lo que tiene que ver en Capital, Retiro, Constitución, Florida y La Valle, en Avellaneda, y también nos vamos a extender al Conurbán y al interior de la provincia porque queremos colaborar con Sergio y además tengamos la conciencia de que 5 millones de firmas para parar este proyecto de la modificación del Código de Procedimiento Penal tiene que ver fundamentalmente con los valores. ¿Cómo vemos nosotras las mujeres que tenemos que encarar este proceso que más allá de la discusión de las leyes, que eso se dará seguro en el Congreso Nacional, si es que esto avanza, nosotros tenemos que pararnos en un lugar y decirnos cuáles son los valores que nosotros queremos para el porvenir de nuestros hijos y de nuestra familia. Fundamentalmente es en visión de porvenir y de futuro y no solamente en realizarnos en lo que tiene que ver con cada una de las leyes y cada uno de los defectos que tiene esta ley. Me hubiera gustado escuchar a un gobernador que diga que las clases comenzaban hoy. Me hubiera gustado un gobernador que nos cuente cómo iba a encarar todo este proceso de desigualdad social pero además de problemas que tenemos en la seguridad en la provincia de Buenos Aires. ¿Cómo iba a encarar un proceso como el narcotráfico? ¿Cómo iba a luchar o cómo iba a combatir los delitos en la provincia de Buenos Aires? Hace 6 años que lo venimos escuchando al gobernador y la verdad que en la suma de todos los años las cuentas son para nosotros negativas porque cuando caminamos la provincia y vemos alrededor la mayor de las pobrezas, la mayor de la tristeza y la mayor de la desesperanza, vemos un gobernador que está ausente solamente con un discurso y queda en buenos augurios, en fe y en esperanza pero la fe y la esperanza hay que ayudarla colaborando y haciendo realidad los sueños que tenemos los bonaerenses. Es un gusto estar esta noche como otras que también han sido absolutamente exitosas en donde Mónica López nos ha congregado para el Día de la Mujer y donde va a haber premios y va a ser absolutamente una velada muy muy importante. Nosotros llevamos todas en el corazón todo el trabajo de Eva Perón y sabemos que todos los días se presentan nuevas circunstancias, nuevas problemáticas y decimos que todas las mujeres vamos a estar cerca de Sergio Massa porque él es nuestro conductor y vamos por todo lo que haya que trabajar durante todo este año que coronará en el 2015. Nosotros sabemos que Mónica reúne todas las condiciones para ser candidata y que también hay otros candidatos que se están perfilando dentro del Frente Renovador pero eso es lo mejor que tiene el movimiento, que cada uno vaya demostrando día a día todos sus saberes, todos sus potenciales y felicitamos a Mónica por todo su empuje y sabemos que va a trabajar también junto a nosotras y en toda la provincia por esta distinción que ella busca.